...y les vamos a pedir a todos que colaboren para que no haya ningún argumento por parte de las autoridades y se tomen protesta a la dimensión discutida. Pues vamos a pedir a los miembros del Comité Central que se coloquen aquí a la derecha, a los compañeros observadores que pueden tomar un sitio acá, por favor. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a los compañeros que en esta ocasión nos acompañan para hacer observación del proceso. Y dar certeza de que nuestro proceso electoral, como siempre ha sido, es un proceso democrático, transparente, a donde la voluntad de los trabajadores se expresa mediante el voto universal, directo y secreto. Por esa razón le quiero dar la bienvenida a la compañera Esperanza Placencia, en la Internacional Juno de la Economía. Muy bien. También está con nosotros el compañero Steven Monet, del Centro de la Solidaridad de la Aferición. También del mismo Centro de Solidaridad la compañera Loren Brever. También del Centro de Solidaridad el compañero Luis Espiral. Y por el Comité de Observadores Nacionales está con nosotros el compañero Manuel Unpadrón. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, no falta ningún observador, compañero Alberto Marín, del Centro de Solidaridad. Bienvenido, compañero. Bienvenido, compañero. Muy bien. Entonces vamos a proceder. Yo voy a pedir a mis compañeros de la Comisión Autónoma de Justicia, que llevo el procedimiento de la toma de protesta de la Comisión, que es el fin. Muy buenos días, compañeras, compañeros, a los observadores nacionales e internacionales presentes. Cabe mencionar que han incluido la revisión de las propias cédulas de votación, la comisión de las urnas, en todo el proceso, con la presencia de los votarios públicos, que están haciendo su actividad. Y vamos a dar inicio a la toma de protesta de la Comisión de Estrutinio. Les voy a pedir que ustedes pasen al Frente, el Frente Hernández López y Alfonso de Serra de Garuda. En función del artículo veinticinco, fracción primera inciso de nuestros estatutos sindicales, se procede a la toma de protesta en base del artículo treinta y tres, a quienes fungirán como la Comisión de Estrutinio para la elección del Comité Central y Comisiones Autónomas para el periodo dos mil once, dos mil trece. Notestades, camaradas, José Alfredo Hernández López como presidente y Alfonso de Serra Peralta como miembro, cumplir bien, honrada y realmente los estatutos de nuestra agrupación, poniendo en ello todo vuestro conocimiento, vuestro empeño y vuestra mejor voluntad. Si deliberadamente faltáis a vuestra promesa, seréis traidores a los trabajadores que confiaron en vosotros. Muchas felicidades. De igual manera, vamos a, voy a proceder a colocarles un distintivo que deberán reportar durante todo el proceso del periodo de la ciudad. Muchas gracias. De igual manera, le pido a nuestros compañeros, Sergio, queremos hacer notar la presencia del notario público, Julián Real Vázquez, aquí presente, que está llevando a cabo los trabajos en términos del propio estatuto. y de la batería número 200. Muchas gracias, presidente. Bien. En función del artículo 25, fracción primera, inciso D, de nuestros estatutos sindicales, procedo a la toma de protesta en base del artículo 33, a quienes fungirán como la comisión de estudiño para la elección del Comité Central y Comisiones Autónomas para el periodo 2010-2012, donde estáis camaradas, Sergio Soto Sosa, como presidente, Candelario, Marcial Rivera, comiendo, cumplir bien, honrada idealmente los estatutos de nuestra agrupación, poniendo en ello todo vuestro conocimiento, cumpleo y vuestra mejor voluntad, si deliberadamente faltáis a vuestra promesa, seréis traidores a los trabajadores que confiaron en vosotros. felicidades superiores. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.